El Salvañá, que está con la Intendenta Mónica Fein, también con Pablo Segueso, Secretario de Servicios Públicos, en una importante inauguración. Vele en vos. Susana, el objetivo es destapar más que nada el alumbrado público para mejorar la seguridad en las calles. Hablamos de una intervención importantísima que se está haciendo en diferentes barrios de la ciudad. Estamos con Pablo Segueso. Segueso, en principio, ¿por qué se toma esta decisión? Y hablamos de muchísimos barrios de la ciudad de Rosario. Es un pedido de vecinos. Buen día. Sí, buenos días. Bueno, la verdad que es el segundo año que presentamos el plan de poda. Lo hicimos el año pasado en el Distrito Norte. Nos previmos para el año pasado 25.000 intervenciones. Terminamos haciendo en el orden de 32.000. Este año tenemos previsto 35.000 intervenciones con un presupuesto de 20 millones de pesos. Y lo que buscamos es mantener sano el arbolado público de la ciudad. Y por otro lado, como bien decías, todo lo que es despeje de luminarias y junto con el plan de modernización del alumbrado público, potenciar todo lo que es la iluminación en la ciudad. Esto lo estamos haciendo en varios barrios de la ciudad. Ahora tenemos 25 sectores en concreto por delante. Hoy estamos acá en Carlos Casado. Después vamos a Cura. Después tomamos el corredor Viedma. Después vamos a tomar el corredor Uriburu, barrio La Guardia. Después nos vamos para la zona de Empalme. Todo lo que es Macrocentro, que tenemos una muy fuerte intervención en Plátanos este año, que eso es muy laborioso. Y bueno, luego también vamos a Fisherton. Bueno, la verdad que tenemos barrios en los seis distritos de la ciudad. Cambiándolo de tema, sigue eso. Bueno, hay un paro que se cumple el quinto día. Estamos hablando de la UTA. ¿Qué es lo que va a pasar en la ciudad puntualmente? Están llegando los subsidios. Estamos en el cuarto día hábil del mes, por lo que se les estaría pagando a todos los choferes. ¿Cree que puede haber algún conflicto en la ciudad? ¿Esto está resuelto? La verdad que en principio está todo resuelto. Fue una negociación bastante larga, extensa, que se hizo en el ámbito del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Transporte, junto con las empresas y con la UTA. Pero todo lo que es el transporte de corta distancia, el urbano y interurbano, digamos, está resuelto. El problema viene con el interurbano, ¿no? Con el de larga distancia, que es donde hay paro. Cortísima estaría descartado, entonces un paro urbano. Sí, 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 está descartado. Bueno, Susana, poda y escamonda. Entonces, recordar, todos los meses sin R, como corresponde, para lo que tiene que ver con la poda de árboles, llevar tranquilidad para todos los usuarios del deporte de colectivos, al menos en la ciudad, no habría ningún tipo de paro. Gracias, Belén. Hasta luego. Bueno, la poda y escamonda es una de las prioridades que ha pedido la gente también en el presupuesto participativo y que tiene directa relación también con la seguridad. Veían recién cómo también se arreglaban los artefactos lumínicos. Es parte de las medidas que tienden a una mayor seguridad en los barrios. Gracias por tu compañía. Mañana a las 7, si querés ver lo que pasa en la región, prende esta tele a las 7, bien temprano. Chao.